hola qué tal amigos de utv el canal universitario de la cultura vamos con los deportes después de una jornada donde hubo bastante actividad futbolística en la octagonal rumbo a catar 2022 la liga nacional la conmebol estos y otros detalles se los estaremos brindando a continuación vamos con la primera nota y ésta tiene que ver con los resultados que se operaron en la jornada 5 de la octagonal rumbo a catar como ustedes saben honduras no le ha ido nada bien vamos con el detalle de la jornada 5 de la octagonal de la conca honduras continuó con su larga racha de no ganar en la actual octagonal rumbo a catar 2022 el cual se vislumbra en lo lejano como lejano es el medio oriente méxico que venía de empatar y sufrir en el azteca ante canadá ocupaba un triunfo balsámico ante honduras y lo encontró ante honduras que sigue sin encontrar un rumbo sin brújula sin un once que ofrezca garantías la espera por el primer gol tricolor apenas duró 18 minutos cuando kevin álvarez pensaba en catalina la del barrio le robaron la pelota remate que logró desviar de nil maldonado no la pudo despejar maynor figueroa atento a la maraña francisco sebastián córdoba para rematar al alto al centro del marco después honduras resistió y las intervenciones de luis aurelio lópez mantuvieron el 1 a 0 hasta el medio tiempo en los últimos juegos esperamos el reinicio para observar los experimentos del seleccionador uruguayo y ver con qué novatez sale anotar sus yerros al hacer los 11 y después desarmar sobre la marcha confundiendo a su propio equipo a la afición y a los que lo contrataron que después terminan escondiéndose de los medios coito volvió a hacer de las suyas realizó cambios ofensivos para tratar de buscar emparejar el partido pero al nomás arrancar una imprudente entrada del capitán maynor figueroa nos dejó con 10 y le pusieron el trámite del juego más fáciles a los del tri en los últimos 15 minutos los otros dos goles el del argentino naturalizado mexicano rogelio funes mori a los 76 minutos nuevamente tras aprovechar un rechace dentro del área 10 minutos más tarde irving lozano tras una pared con remate pegado al vertical vencía a buba lópez méxico mereció ganar y hasta por más goles pero la actuación de luis lópez que tuvo que soportar hasta 25 remates de los dirigidos de gerardo martino da cierta tranquilidad ante una asistencia de 70 mil espectadores mientras honduras pidiendo la cabeza del timonero uruguayo que ya no tiene crédito del aficionado directivos ni de los pomponeros bueno cierto sector de la prensa que ya se atrevieron a solicitar que renuncie en otros resultados de la octagonal rumbo a gatar 2022 en la jornada 5 en el estadio nacional de san jose con polémico arbitraje del catracho sair martínez el salvador tomó ventaja con anotación de jairo enríquez con remate rasante venció a keylor navas en el complemento la experiencia peso para los ticos sus baluartes de entaño brian ruiz de cabeza ante un centro preciso y precioso de cabeza ponía el 1 a 1 seis minutos después se vino el 2 a 1 con penalti transformado por el jugador del partido celso borges transformó una pena máxima tras una inexistente falta lo cambió por gol el mundialista borges guimaraes y retoma el camino triunfal los dirigidos de suave en ciudad de panamá los canareros vencieron al equipo del tío sam 1 a 0 con solitaria anotación de aníbal godoy en un partido anti fair play metiendo balones al terreno de juego personas ajenas en fin todas las artimañas habidas y por haber estilo fútbol de la gong kaká para sacar de ritmo a los norteamericanos que estaban encimados en busca de la paridad el texto jamaica empató a cero ante canadá resultado que favoreció más a los de la hoja de maple que a los anfitriones al final reparto de roscas y de puntos en el caribe bueno después de la jornada 5 vamos a la jornada 6 donde no nos fue nada bien veníamos a jugar de local y lastimosamente caímos contra la selección de jamaica teníamos que ganar porque todos los resultados se dieron para que honduras todavía siguiera ahí con un hálito de esperanza el detalle con el honduras jugó en un cementerio pese a las más de 7 mil personas presentes para apoyar a la hacha si ganaba y para pedir la cabeza de fabián coito sea cual fuera el resultado 10 minutos jugó honduras después de ámbulo como alma en pena sobre el rectángulo de las acciones luis lópez pese a ser el portero más goleado de la octagonal siguió siendo la figura de la hacha intervino en varias ocasiones evitando varios disparos con dirección hacia gol que llegó por mala fortuna algo que nos persigue porque será no se sabe mal despeje de pereira que tenía para salir jugando y en el despeje se la pegó a andy nájar en la cabeza la bola quedó mancita disparo jamaiquino entre el roof y maldonado la pelota se desvió y se nos vino la noche en la etapa complementaria más de lo mismo honduras desordenada cambios al ataque y ya saben el método coito de los últimos cinco partidos inventando aproximaciones pero nada claro equipo sin ideas sin liderazgo partida a la hacha entre los que atacan y los que defendían contra los reggae boys fichar en un mano a mano contra álvarez disparó al ángulo no pudo hacer nada buva lópez la mayoría del público agarró para afuera del estadio y los que quedaban quedaron diciendo ole y ole esperando el pitido final para dictar sentencia que ya había sido dada diciendo al unísono la salida o pidiendo la salida de fabián coito que se ejecutó horas más tarde mediante un comunicado de la fenafoot honduras está sin rumbo tiene posibilidades matemáticas para arrepechaje ante un mediocre torneo clasificatorio que se está disputando pero con este nivel de juego y jugadores está difícil por no decir imposible ojalá nos equivoquemos vuelvo ojalá nos equivoquemos pero lo evidente no ocupa anteojos tal vez con otro timonel pero ya pensando para el 2026 bueno después del compromiso toda la gente salió pidiendo la salida del señor fabián coito vamos con la conferencia de prensa donde se escudó todavía él no quiso renunciar públicamente si lo hizo horas después no no voy a hablar de responsabilidades y situaciones porque en estos momentos donde me imagino que impera el nerviosismo poco la desesperación no es momento de encontrar ni de señalar acciones ni actitudes ni errores que pasaron sino que como entrenador soy el responsable de lo que pasó en el equipo entonces no voy a hablar de situaciones de juego ni tampoco responsabilizar repito a futbolistas ni a nadie por resultado deportivo sobre lo que tú decís de suficiencia y bueno son respuestas de los futbolistas frente a determinadas situaciones del juego y quizá puede haber generado desde afuera alguna sensación de ese tipo pero yo imagino que no fue producto de la intención sino solamente de la respuesta que podíamos tener frente a este rival es muy difícil encontrarle una explicación a este momento que vive la selección repito y estoy seguro de que la eliminatoria no está perdida pero por supuesto que está muy difícil y lógicamente en este momento todos tenemos una sensación de desazón muy grande hay que seguir adelante el fútbol es así los futbolistas hay que levantar la cabeza y la gente seguirlos apoyando que son los representantes de la selección nacional y al margen de resultados deportivos adversos y de acciones que podamos cuestionarlas criticarlas como apasionados o como gente de fútbol si se han cometido errores han sido siempre con la intención de intentar hacerlo mejor y en el acierto en la toma de decisiones una vez se acierta y otra vez se equivoca y es producto de esa toma de decisiones centralizamos descargar afuera para llegar por fuera los movimientos en profundidad de los delanteros se intentaron no hubo precisión empezamos a perder pases en la zona central y eso generó una reacción creo que también se vio acompañada esa situación de juego por un nerviosismo que fue acentuando más y bueno y después lo buscamos por todos los medios en el segundo tiempo poniendo al equipo de jamaica contra su arco jugando por los costados llegando por el centro era muy difícil filtrar balones por la cantidad de gente que había en defensa por lo tanto se hacía más fácil el cambio de frente e intentar llegar y tuvimos situaciones para mi gusto claras que no se pudieron concretar y lógicamente y entiendo y yo también estoy tan tan este tan triste tan decepcionado con el resultado deportivo como el que más pero tenemos que entender que es el fútbol que es el juego y bueno revertir de cualquier manera porque repito que aún si bien se está jugando una parte importante de la eliminatoria todavía falta mucho es la respuesta inmediata o la primera frente para los hinchas frente a un resultado deportivo adverso lo entiendo y repito que sobre el futuro no voy a hablar solamente hablar del partido de jamaica y me imagino y entiendo la desazón y la bronca también que también yo la tengo quiero decirlo este solo resultado bueno como ustedes saben los hondureños somos casi nueve millones de hondureños y todos somos un entrenador pues bien nos dedicamos y fuimos a buscar a auscultar con encargados o aficionados en este caso entrenadores nacionales gente que sabe de fútbol y también preparadores físicos que también saben mucho de esta situación vamos con la reacción de que el público también tiene su punto de vista de cómo le ha ido a nuestra selección después de los nefastos resultados cosechados en la octagonal clasificatoria rumbo a catar 2022 nos dimos a la tarea de buscar reacciones de aficionados ex jugadores y expertos del fútbol para valorar nuestra andadura y el futuro seleccionador después de la renuncia de fútbol considero que bueno que hemos dado pasos al al darle procesos completos a los técnicos hace tres cuatro eliminatorias la federación yo creo que ha visto bien terminar los procesos de los cuerpos técnicos y un poquito yo que deseaba eso sobre todo por como solidario como como colega pero pero bueno la presión era insostenible las decisiones fabián ya no se encontraba del todo bien sobre todo del punto de vista emocional la presión era muy grande y al final se ha terminado un proceso que bueno que empezó hace un buen tiempo y que no culmina bien y lo que viene yo creo que debe ser una persona del ámbito local que ya estuvo aquí que ya tiene conocimiento de precisamente de ese ambiente en el que ya está acostumbrado que conoce los jugadores que un poquito también ha estado al tanto la eliminatoria así que me parece yo me parece a mí que debe ser una de las personas elegidas de que está en el medio del campo bueno lamentablemente se ha tenido que tomar decisiones por el performance y el desarrollo de la eliminatoria honduras ubicado en el último lugar sin embargo no creo que coito sea el único culpable pero le está a la cabeza del proyecto el que tiene que irse parecía un hombre muy inteligente muy preparado pero esta situación nos hace debatir si realmente es el entrenador o son los jugadores que los que no tienen el potencial o los hemos ubicado en el daño muy alto no tienen las condiciones para mí es una situación compleja pero esperamos que el próximo técnico realmente tome medidas tome acciones para que podamos cambiar un poco el destino de esta eliminatoria y si es con respecto a quién puede sucederlo se habla mucho de los técnicos argentinos que están en la liga nacional o que han estado en el contexto nacional como héctor vargas y los mismos entrenadores de la olimpia y el motagua troglio y diego vázquez realmente como hondureños nos duele sentimos mucho lo que está pasando con el equipo lo vemos psicológicamente caído físicamente igual que técnicamente muy mal realmente yo veo que este equipo está condenado a la eliminatoria ya no vemos por donde pueda levantar por donde pueda repuntar hay jugadores de que ya no deberían de seguir con la selección por bajo rendimiento y creo que hay muchos entrenadores en la liga nacional que podrían tomarla la selección para poder hacerla por lo menos llegar a los dos técnicos de los dos equipos más grandes son las mejores opciones hoy en día que es troglio y diego vázquez elegimos un mal entrenador para que un proceso muy lento para mí y no tenemos no tenemos nada con este tipo de entrenador no tuvimos un equipo base y nada por el estilo ahora los candidatos serían para mí un entrenador local no sería tanto extranjero porque volvíamos a retroceso otra vez de nuevo de nuevo entonces creo yo para mí que sería un entrenador local bueno la verdad que ha sido un fracaso total el equipo se ve que no tiene pie ni cabeza y ya se venía dando desde la primera jornada creo que la decisión es muy tarde y quien pueda tomar la selección creo que es una decisión difícil se menciona a diego vázquez a pero troglio pero habría que ver si ellos tienen la gana de agarrar un equipo que ya sinceramente está eliminado pensábamos que si no teníamos entrenador porque así parecía todos los partidos por lo menos los jugadores iban a sacar algo algo de coraje de ellos y no pasó nada ya con un candidato para para que pueda entrenar la selección pues está muy difícil para mí porque ya ahorita es una papa caliente y no es cualquiera que va a querer venir a agarrar este reto tal vez un entrenador nacional entre diego vázquez troglio a mí me gustaría una dupla de diego vázquez y vargas pero creo que no se llevan bien no se sigue parte del show de ellos pero creo que necesitan un motivador y van a en las próximas horas se definirá quién tomará la h en un camino espinoso pero en el que los entrenadores que se están buscando quieren este proceso terminarlo y arrancar el de 2026 veremos quién es el valiente bueno y ahora vamos a los resultados finales los resultados que se operaron en honduras no jugó para sí mismo el detalle en la siguiente vamos con los resultados de la sexta jornada que se desarrolló rumbo a la eliminatoria mundialista de catar 2022 en la concacaf eeuu venció dos por uno a costa rica remontando con el gol que al inicio marcó kenton fuller por parte de costa rica canadá venció cuatro por uno también remontó porque panamá se puso en ventaja con la anotación de el jugador blackburn en otro de los compromisos el salvador cayó ante méxico 0 1 y el día conocido por ustedes donde honduras cayó 0 2 contra jamaica la próxima jornada la séptima se estará desarrollando el 12 de noviembre con los partidos en honduras en san pedro sul específicamente honduras contra panamá canadá recibirá a costa rica eeuu enfrentará méxico en el clásico de la concacaf y cierra la jornada el salvador contra jamaica la tabla de posiciones hasta el momento después de disputarse seis jornadas la encabeza la selección de méxico con seis partidos jugados 14 puntos ha ganado 4 empatado 2 no ha perdido 10 goles a favor 3 en contra en la segunda posición eeuu con 11 puntos canadá con 10 panamá está ahora en zona de repechajes tiene 8 puntos costa rica está en la quinta posición con 6 puntos jamaica con 5 el salvador con 5 y cierra en la última posición la selección de honduras después de darse estos resultados y la salida del señor fabián coito que supuestamente fue de común acuerdo con la federación de fútbol tenemos una editorial muy importante para usted sobre todo esto que ha pasado en los últimos meses en el fútbol nacional y que se puso de manifiesto y en evidencia en estos seis partidos de la octagonal rumbo a catar 2022 donde honduras prácticamente le dice adiós a este mundial se fue fabián coito pero no es él el único responsable solamente es la punta del iceberg de un fracaso más y cantado cuando algo empieza mal termina mal la cúpula directiva de facto y se dice así porque el actual comité presidido por jorge salomón quien fungía como presidente interino de la junta normalizadora que nombró la fifa no podía optar a dicho cargo porque era prohibido pero aquí en honduras todo se puede hasta la reelección presidencial que es prohibida por la constitución de la república por cierto no salieron bien parados algunos de esos personajes en las investigaciones de la justicia norteamericano en el fifa gay pero volvamos a lo nuestro cuando mandas a hacer un mandado a un tonto el mandado sale tonto decía el periodista jonathan russell pues el mandadero jorge salomón del grupo que maneja el fútbol catracho no ha tenido el valor suficiente de enfrentar diversas situaciones que ya alarmaban lo que estábamos enfrentando un cuerpo técnico que no trabajó durante nueve meses en plena pandemia radicados en su natal uruguay mientras otros se quedaron en el país aún aguantando rebaja de salarios al señor coito aducen algunos no se le tocó ni un centavo de sus dólares en su año sabático un torneo de la liga nacional a la carrera sin torneo de reservas porque aducen costos altos todo se basa en dinero un gobierno también restringiendo con su famoso toque de queda para tener a la gente en sus casas mientras los gobernantes hacían de las suyas con compras de hospitales mascarillas sobrevaloradas entre otras cosas mientras el deporte distractor permanecía estancado esperando luz verde viendo como los demás países arrancaban sus torneos sus selecciones tenían nuevos procesos con seleccionadores relativamente nuevo el caso de panamá con el español christiansen costa rica con ronald gonzález eeuu con verhalter ahora nos damos cuenta que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran y a nosotros nos está pasando factura con jugadores que no son capaces de jugar tres partidos en diez días recurriendo a la rotación con el equipo b cuando no ha sido capaz de tener un equipo titular o tu equipo a y para rematar cuando haces convocatorias coherentes improvisas y alteras las posiciones de los jugadores quienes terminan haciendo el ridículo en la cancha ante tal improvisación campeante todos somos culpables ahora pero yo no he visto un aficionado metiendo un gol ni a un periodista levantando un centro por cierto algunos la número 5 las pasamos del primer poste asuman sus culpas directivos cuerpo técnico y jugadores ahora estamos más hundidos que el titanic aún siendo una eliminatoria irregular y mala porque están a dos triunfos de estar en la lucha por el repechaje pero somos el equipo más goleado 10 anotaciones en contra el menos anotador con apenas dos goles diferencia de goles de menos 8 con apenas un empate y dos derrotas de local y de visita dos empates y una derrota si no hacer los deberes de local es improbable que puedas clasificar a mundial de forma directa aunque traigas a entrenadores top como muriño o guardiola le dimos a un aprendiz un juguete caro y el experimento nos salió fallido porque se lo dimos a un cualquiera y del fútbol internacional de nuestra selección a nacionales pasamos a lo propio a lo nuestro vamos con la liga nacional la jornada anterior la jornada 13 se lo detallamos a continuación el maratón logró un triunfo en un accidentado juego donde un jugador de campo terminó de guardameta tras la lesión de denovan torres y la posterior expulsión de jaron fonseca se adelantaron los verdolagas con anotación de ovidio lanza al iniciar el segundo tiempo al rematar un balón suelto en el área lo emparejó giovanni martínez por los progreseños y carlos garcía a los 84 minutos puso cifras definitivas en la ceiba el equipo de segunda división con categoría de primera el victoria no levanta cabeza volvió a perder del local ante real españa que los venció 2 a 0 con anotaciones de frank y flores a los 13 minutos en el segundo tiempo el mexicano omar rosa anotó el segundo gol a ori negro las sorpresas del presente torneo los cocoteros del vida actuales líderes del certamen y los lobos no se hicieron daño en danlí y no pasaron del empate a cero y mantienen intactas las aspiraciones de liguilla de ambos equipos la manada sigue sin perder como local los blancos del olimpia derrotaron a la real sociedad con un contundente 4 a 0 con doblete de jerry benston a los 41 minutos puso el 1 a 0 el 2 a 0 fue del colombiano justin arboleda mediante lanzamiento de penalti a los 66 minutos el 3 a 0 lo convirtió benston y cerró la fiesta de goles jorge benguche bien encaminado llevaba el motagua su visita en puerto cortés para terminar sufriendo en el final del juego también arrancó que metió un gol de camerino como dicen los narradores futbolísticos a los dos minutos gonzalo klusener ponía el 1 a 0 iván el chino lópez puso el 2 a 0 así nos fuimos al descanso al arrancar el segundo tiempo kevin lópez el hombre gol de motagua y en este momento puso el 3 a 0 y parecía un paseo en feria agostina pero los tiburones sacaron fuerzas de flaqueza y descontaron por medio de gerson gutiérrez a los 66 minutos y a los 88 minutos javier aranda puso el 2-3 con un platense encimado buscando el empate que nunca llegó al final triunfa azul y se ubicó en el sub liderato y ahora vamos a la jornada 14 que se va a desarrollar durante este fin de semana resalta el partido de vida contra olimpia el líder contra el equipo que está en tercer lugar y también el clásico entre maratón y motagua que por cierto se va a enfrentar en dos semanas se va a enfrentar tres veces toda la jornada completa y el desarrollo de la misma se la brindamos en la siguiente noche vamos con la jornada 14 de la liga nacional donde se estarán disputando cinco compromisos honduras del progreso enfrentará a los lobos de la upn en el progreso el día sábado vida jugará contra olimpia en el estadio municipal de la ciudad de la ceiba la real sociedad enfrentará a victoria motagua jugará el día domingo contra maratón que por cierto jugarán tres partidos en un laxo de dos semanas esto a las 4 de la tarde en el estadio nacional y cierra la jornada real españa contra plantel la tabla de posiciones hasta el momento le encabeza el equipo vida con 26 puntos en 13 partidos motagua tiene 12 partidos y tiene 24 puntos partido pendiente contra el olimpia que es el tercer lugar que tiene 22 puntos real españa también es otro de los equipos que tiene una jornada pendiente a disputarse contra victoria tienen esos partidos y tiene 22 puntos maratón tiene 22 puntos también nada más que con 13 partidos los lobos de la upn en la sexta posición con 13 partidos tiene 21 puntos la real sociedad está en la séptima posición con 13 puntos honduras del progreso 12 y en el frío sótano victoria con 9 en la novena posición con 12 partidos disputados tiene 6 puntos cierra el platense con 13 partidos y apenas 5 puntos y ahora vamos al segmento internacional la conmebol ya conoce algunos equipos que ya se están perfilando brasil a argentina como casi todos siguen acá a esos equipos formes y poner por neymar por ellos se lo vendamos en la siguiente nota ahora nos metemos con las eliminatorias sudamericanas de la conmebol rumbo a catar 2022 los resultados que se operaron en la jornada última tendremos el triunfo de bolivia 4 por 0 ante paraguay en la altura de la paz colombia empató 0 por 0 con ecuador en el metropolitano de barranquilla argentina en el monumental de buenos aires le ganó 1 por 0 a perú con anotación de lautaro martínez chile venció 3 por 0 a venezuela y brasil le endosó 4 por 1 a uruguay la próxima jornada estará enfrentando a uruguay contra argentina perú contra bolivia brasil contra colombia paraguay contra chile y ecuador contra venezuela esto el próximo 10 de noviembre la tabla de posición en la cabeza brasil conoce partidos disputados con 31 puntos con este resultado y con este en la tabla de posiciones brasil prácticamente tiene garantizado el repechaje pero sin duda alguna que será el primer clasificado de la conmebol le sigue muy de cerca argentina con 25 puntos ecuador con 17 en la tercera posición colombia tiene 16 puntos lo mismo que tiene uruguay pero por diferencia de goles estaría en el repechaje contra el cuarto de la conca caf chile es sexto con 13 bolivia con 12 paraguay con 12 perú conoce y cierra en la última posición venezuela siempre el eterno número 10 de la eliminatoria de la conmebol y esto fueron los deportes aquí en utv les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales en el instagram facebook twitter estamos como un tv guión televisión una les informó de aire ramírez pasen ustedes un feliz fin suscríbete